Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodstrike En esta ocasión, como está viendo el título y la miniatura del video Vamos a estar haciendo un video hoy De como, bueno, vamos a ver como es que se va a hacer todo este rollo Y voy a aclarar algo de una vez Porque en la comunidad pues de De lo que vendría siendo Que tenemos de Bloodstrike Pues las personas andaban diciendo Y quejándose Y poniéndose tipo modo tóxico Como todo el mundo pretende hacer Cuando no Leen las cosas O cuando no ven las cosas con claridad Pues hay que ponérselas con muñequitos Para que pues puedan entenderlas Recuerden que si no nos encantan suscribirse Para seguir apoyando el contenido de Bloodstrike Que vamos a estar trayendo a este canal Y también lo siguiente Es que el tema de Que solamente va a salir para la región Brasil Yo lo tomo como un lanzamiento Suave, vamos a ponerlo No un lanzamiento Por regiones Porque primeramente el juego En el comunicado que pues se lanzó Dijo que el soft launch del juego va a ser en Brasil Pero no solamente es para Brasil gente Esto lo puede jugar cualquier persona En esta tierra Yo cuando el juego salga voy a subir un APK Obviamente Para que lo puedan instalar Y aparte de eso pues En este video Les voy a pues a mencionar un poquito De algunas cositas Que se tienen que hacer pues Para que entiendan un poquito De lo que viene haciendo el juego Para poder instalar Primeramente Cuando se refiere Región Brasil No es que vamos a necesitar Una VPN para jugar Primeramente Declarando eso Segundo La VPN solamente se utiliza Para descargar El juego Desde la Play Store O sea no se va a necesitar Una VPN activada O la vamos a necesitar O la vamos a tener que tener activada Para jugar No Eso no es necesario Únicamente la VPN es para Poder Como vuelvo y repito Descargar el juego Mediante Google Play Ahora Como se hace esto Como ya han visto en mi canal Muchísimas personas Lo que se hace Por lo general Que se busca Una VPN de Brasil En Play Store La descargan Activan una VPN Que esté vinculada Pues a A Brasil Lo que hacen es Que borran Cuando tengan Bueno Cuando ya La tengan Cuando ya tengan El VPN activado Pues van a su cuenta Van a Pues a Su teléfono Le dan a Crear nueva cuenta De Google Obviamente El juego va a salir Solamente para Android Ya en Una o dos semanas Pues lo vendrán A lanzar Conozco la empresa O sea Llevo probando un montón Estos juegos Y la verdad No tardan tanto Uno o dos semanas Para iOS Y PC Y listo Ahí está el lanzamiento Global Para todas las regiones Que la van a estar lanzando Como vuelvo y repito Vamos a volver Tienen que crear Una cuenta de Google De Con el VPN activo Para que cuente Como si la cuenta Fuera de Brasil Una vez Creen su cuenta de Google Con el VPN activado Van a la Play Store O sea Van a las aplicaciones Borran El Borran los datos De la Play Store Salen de la Play Store Cierran la ventana Vuelven y abren Y tratan de ingresar Al juego Con un link directo Al juego O si no Simplemente buscan El nombre Y automáticamente El juego Les va a aparecer Cuando lo pongan A instalar Automáticamente Pueden desactivar El VPN Porque ya no Lo van a necesitar Y automáticamente Se les instala Vamos directamente Ahora con las noticias Que lanzaron En el Discord oficial De Bloodstrike Y alguna de las cositas Ojito Que lo de que No necesita Una VPN Está confirmado Por un Moderador Del Discord Oficial Del juego Así que tengan Eso pendiente No se necesita Para jugar Una VPN Porque eso No hace falta Realmente Entonces Vamos directamente Con esto Vale Y aquí está Pues el comunicado Oficial Que lanzó El moderador O el Bueno El administrador oficial De Bloodstrike Y el que Habéis esperado Mucho tiempo Jugadores Nos compras anunciar Que el soft launch De Bloodstrike Llegará pronto Sigue los detalles En la región De Brasil Plataforma Google Play Y será Fecha 15 de septiembre De 2023 Por obvias razones Vale chicos Como ya están viendo Y seguimos aquí Pues con esto Sobre lo que es el tema De cómo acceder al juego Ve al campo de tiro Para el desafío Después de completarlo Serás elegible Para jugar Siga a la comunidad oficial Le enviaremos Códigos de invitación Limitados De vez en cuando Esto puede ser A ver Esto es un nuevo método Que están usando Pues las compañías De videojuegos Para el tema De que la audiencia Se expanda Y no que lleguen Todas de un tirón Y pues ahí se quede La idea que están haciendo Esto Lo están implementando Bueno Los que me siguen En mi canal principal Se habrán dado cuenta Que yo soy jugador Veterano De Mission Evo Juego de supervivencia Aquí lo que estaban utilizando Cuando el juego Acababa de salir En su primera Beta Incluso duró un tiempo Así Que se necesitaba Un código Para entrar Que al fin y al cabo Lo deshabilitaron Y ya todo el mundo Podía entrar sin código Yo fui uno de los primeros Jugadores del juego Realmente Bueno que probó el juego Perdón Lo mismo con Bloodstrike O sea yo vengo jugando Esto desde hace Un montón Desde el año pasado Que salió su primera Fase beta Y pues en ninguna Se ha necesitado Tampoco jugar Con una VPN activada Eso es totalmente falso Como digo ya un administrador Bueno que les voy a estar Poniendo por ahí en pantalla Pues mencionó Que no se requiere Una VPN para jugar Y aparte del tema Del código Vale Aquí dice Puedes pedir códigos De invitación A otros jugadores Pista Puedes invitarse Bueno pueden invitarse Entre sí Esto puede ser que Cada jugador Pues puede invitar A un máximo de Tres amigos Cuatro amigos Etcétera Porque en Mission Evo Incluso hay eventos Que son así Que uno puede invitar Un límite de personas Para que complete misiones Jugando juntos Etcétera O simplemente Que los inviten Para que prueben el juego Eso es lo que va a pasar Y aquí dice Siga la comunidad oficial Le enviaremos códigos De invitación Limitados De vez en cuando Limitados son Es que pues no son Infinitos Y pues se limitan No todo el mundo Va a tener esos códigos Pero A lo que se debe entender Aquí es que Van a lanzar Cada X tiempo En el servidor de Discord Códigos Para la comunidad Lo que se ha hecho Lo que se va a hacer Que yo sé que sí o sí Lo van a hacer Es que a los creadores De contenido Pues les irán a dar Como lo hicieron En Mission Evo Como les Les digo Les van a dar códigos Para que sorten En directos Algunos 50 100 25 20 Etcétera Para que los sorten En los videos O en los directos O en pues Como les digo En las plataformas Diferentes O como el usuario Quiera Patrocinarlos Los códigos Entonces pues Ahí para que ya Tengamos un poquito Aquí dice Poco a poco Nos iremos abriendo Otros países Y regiones Etcétera Esto es lo que va a venir Siendo Bloodstrike Chicos De por sí Y si nos vamos aquí Buscamos en el servidor Creo que Estaba en los foros Incluso Lo he visto Que Project Bloodstrike Realmente no va a necesitar Lo que vendría siendo Una VPN De por sí Pero se los voy a poner Por ahí en pantalla Pues en el transcurso De lo que ven No lo encuentro ahorita Pero lo voy a buscar Y lo voy a poner Aquí en pantalla En el transcurso Pues más atrás Del video De lo que ya llevo hablando Pero pues Por el momento Chicos Lo que vamos a ir viendo Es que Esos van a ser Los métodos Para jugar El Project Bloodstrike O el Bloodstrike Vamos a estar Como digo El día antes Voy a Tener que salir El juego Voy a sacar Una APK Para que lo puedan instalar Mediante el APK Sin anuncios Obviamente Simplemente Un link directo Para que puedan instalar El juego Y también voy a hacer Un video de como Instalarlo Desde como digo Una cuenta De Brasil Ya yo realmente En lo personal Se me hace fácil A la gente Que tenga pereza De hacer esto Porque yo tengo Cuenta de China Yo tengo cuenta De Japón Yo tengo cuenta De Canadá Tengo cuenta De Brasil Nueva York O sea Tengo un montón De cuentas De Google Que son para Cuando salen Betas O testing De los juegos Pero nada Chicos Yo espero Que este video Les sirva Recuerden Que vamos a estar Como digo Teniendo un video De como instalar El juego Por completo Desde que salga Así que Sin ningún error Chicos Saben Aquí en este canal Van a encontrar Toda la información De primera mano Y pues exclusiva Del canal Para seguir Traiendo este tipo De información A los usuarios Y que Cada persona Y cada usuario Pues se oriente Y no anden perdidos Como últimamente Lo andan Así que nada Chicos Yo sin nada más Que decir Aquí me despido Hasta un próximo video Y Chao Chao Chau Chau